Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Ese amargo amor, ese amargo amor que siento en mí con el amor. Quiero solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, ya no puedo más que hacer daño tu eres amor. Tú estando lejos quizás te llaman paz. A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. Ya no llores a coche, ni tú tampoco el calor. El tiempo y la distancia me dirá todo. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, este amargo amor que siento en mi tormento. Quiero solo pensar, solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento. Ya no vuelvas más que por ti ya nada siento. Ya no puedo más, me hace daño tu eres amor. No estás más lejos quizás te llaman paz. A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor No estás tan lejos, quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor